¡Suscríbete al canal! En una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un análisis ponderado de las informaciones más importantes que han acadecido a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viado y un servidor Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Muy buenas tardes Edmundo, creo que te sientes muy bien Bien y pico Ah bueno, y está en ánimo de fiesta Estoy hoy psicodélico ¿Está listo para fiesta? Estilo como estoy hoy Vamos a enviarle por aquí un saludo a ver que Castillo, que de seguro te está mirando Un abrazo para mi querida compañera Y está bajo sonrisa Como siempre para todos y todas, les felicitamos en este momento a propósito de lo que es su proyecto para los que no han almorzado Pero para los que no están, ya que lo disfruten, es una hora de mucha atención y de mucha demanda Me fijo que en los medios más populares, que son la gente de la comida rápida y de los picapollos, son horas de verdad agresivas para obtener servicios, por lo que puede uno observar Y para la gente que evidentemente de los trabajos se lleva su comida desde la casa, es hora de ponerla en la mesa A propósito del descanso que de manera deliberada le dan los trabajos Querido Edmundo Nosotros tenemos a diario un tema como para despertar de madrugada o en cualquier momento O para no dormir, porque todo aquello que acontece en nuestra vecindad, es el tema de Haití Es digno de preocupación Hoy teníamos una respuesta de parte del vocero del gobierno, Mero Figueroa, de que el país está dando seguimiento a lo acontecido en Haití Porque ayer se verificó la presencia de muertos Y además el ataque velado a propósito de la salida del país de parte del primer ministro haitiano Que es prácticamente la única gente con autoridad en el aspecto legal, creo que ni él mismo la tiene Porque ya a los congresistas se le ha vencido ese proceso Y ayer pasó algo que pudo haber sido como lo que se había producido con el primer ministro Creo que sí era electo y tenía esa posición Que fue asesinado a su presidente de la república Bueno, pues ayer hubo un tiroteo a la residencia principal y por suerte Ahí no estaba Ariel Henry, el actual primer ministro, que está en medio de todas las indecibles condiciones Y prácticamente con esa respuesta que dio Estados Unidos Y sus autoridades en la cumbre de CELAC Que ellos han hecho todo lo que han podido Ellos han hecho lo que han querido Y de verdad que también Estados Unidos tiene el mal manejo que se ha producido con Haití Y parece que no ha habido el interés ni la forma de estudiar el proceso de esa sociedad En su historia y el comportamiento de los últimos tiempos Con la aprobación que ellos mismos han hecho de la gente que ha ascendido al poder En medio de todo ese tráfico de drogas, de armas Y de todo lo que no puede decirse Y uno se sorprende porque Estados Unidos que tiene una tensión mundial Estados Unidos está presente en todo lo que es el oriente En el África Y cómo es posible que frente a una sociedad minoritaria, atrasada, con empresarios de verdad Muy ricos, pero dignos de conocer Porque de repente Canadá lo va conociendo y va ubicando donde está Incluso, por cierto, siempre lo hemos dicho que nosotros no estamos ausentes Hay un asesor del presidente de la república que Canadá tomó medidas con él Una de las empresas de combustible en la república Pero en definitiva siguen pasando cosas Y aunque aparece esta comunicación de parte de voceros presidenciales Y el poder ejecutivo Evidentemente que tampoco nosotros tenemos ningún control La frontera pasa lo que acontece Y nosotros tenemos ahí medidas que tienen que ver muchas veces con presupuesto Con asignación de recursos en el ministerio de defensa Con el nido que se ha producido de soldados en la frontera, de los negocios Pero a decir verdad, nosotros tampoco estamos a la altura del comportamiento que nos corresponde Frente a hechos tan graves como lo que se produce en Haití Vamos a esperar que haya un destino que no parece alagüeño en Haití Estar pendiente de los hechos que acontezcan Y la república dominicana, es verdad que tenemos ahí soldados Que tenemos un ministerio que dice que está atento Pero evidentemente que el flujo de haitianos y el relato que hace una señora Ahora que la sacan y que tuvo que pagar 11 mil pesos y a los dos días ya estaba aquí Nos dice que nosotros tenemos un descontrol de esa frontera Y pedirle a Dios Y entonces este pueblo que es muy religioso Creer en nuestra protectora Porque evidentemente yo no tengo la certeza de que estamos bien cuidados Y lo que pasa ya está el desgaire de los Estados Unidos Las grandes potencias Y Estados Unidos lo que tiene es un interés de confrontar con Rusia a través de Ucrania Y de generar un sistema de acorralamiento Y como responde la gente de la Unión Europea Frente al tema de Ucrania-Rusia Que parece ese es el gran interés Y del enfrentamiento en el orden comercial y de provocación frente a China Pero frente a esa sociedad con los atrasos Las manifestaciones oscuras que se producen en Haití Y las posibilidades que tienen las grandes potencias Y la gente que pueda decir No parece indicado que tengamos buenas esperanzas Mera No cabe La más mínima duda De que a los organismos internacionales No les importa lo que va Cuál es la suerte de Haití Por eso He dicho Que la última intervención del presidente de la república En el marco de CELAC en Argentina Fue una pérdida de tiempo Con muy buenas intenciones Que puede tener el presidente de la república Pero eso fue más que todo un marketing político Para Puede en el fondo haber buenas intenciones Pero también un marketing político Porque todos sabemos que Esto Toca Este tema toca La sensibilidad De la república dominicana Por el presidente de la república Y todos aquí sabemos Que Estados Unidos no va a hacer nada Ya lo dijo Claramente Ya nosotros hicimos lo que podíamos hacer por Haití Ya hicimos lo que íbamos a hacer por Haití Hay que recordar Lo que dijo en una ocasión Henry Kinzinger Que es algo así como El canciller histórico De Estados Unidos La leyenda De la diplomacia norteamericana ¿Qué dijo Henry Kinzinger? Estados Unidos No tiene ni amigos Ni enemigos Tiene intereses Por eso ustedes ven Que a pesar De que en América Latina Que es su región A pesar de que Haití Forma parte de su región Hacen caso omiso A lo que está pasando en Haití Sin embargo Fíjense el interés Que tiene El departamento de estado Y el gobierno norteamericano En su conjunto Con lo que está pasando En Rusia Y Ucrania Lo que pasa En el Medio Oriente En el En el Hacia Europa Por ahí El continente euroasiático El continente euroasiático ¿Por qué? Bueno porque ahí están Los yacimientos Y las reservas Más importantes De petróleo De gas De carbón De todos Los minerales Importantes Por ejemplo Los minerales Que se utilizan Para la producción De tecnología Abundan en esa zona En la parte agrícola De materia prima Para la producción agrícola Todo el mundo sabe Que Ucrania Y Rusia Y esa zona Por ahí Son los dueños En producción De maíz Y sorbo Etcétera Etcétera O sea Hay intereses Económicos Y estratégicos Por los cuales Pelear Y por los cuales Interesarse En Haití Lamentablemente No hay nada Entonces Recuerden Intereses No hay nada Que le interese A Estados Unidos En Haití Y por eso Despreocúpense Que no van a tener Y ya Parece que Hastiados De oír al presidente De la República Dominicana Hablar de lo mismo En cada cónclave Ya dijo claramente A nosotros No vamos a hacer nada Por Haití Ya hicimos Lo que vamos a hacer En consecuencia Lo que se amerita Es que se tomen Medidas internas Para evitar Que lo que está pasando En la República Dominicana Afecte A la República Dominicana O evitar A través de medidas Bien Elaboradas Bien planificadas Incontundentes Evitar Que se provoque Algún tipo De escenario Inadecuado Entre la República Dominicana Y Haití Porque hay que recordar Que así como ya Estados Unidos Habló claramente De que no va a hacer nada Por Haití Y también hay Y también hay Algunas cabezas Malintencionadas Que han publicado Incluso artículos En los medios De comunicación Norteamericanos Que entienden Que lo que hay que hacer Es una especie De fusión Entre Haití Y República Dominicana Que no entienden Como es que en una islita Así Hay dos estados Entonces Se puede aprovechar Cualquier situación Para armar Un lío aquí Incluso Hay que Entender Que hay ONGs Cuyo Única Razón de ser Es precisamente Defender Haití Y Dañar La imagen De la República Dominicana ¿Con qué intenciones? No lo han dicho Pero no se imagina No lo han dicho Pero no se imagina Lo que ha pasado En Haití Agudiza más La crisis Que yo No diría Que ni siquiera La agudiza Ya es otra manifestación Del desastre Que hay ahí De la ingobernabilidad Y de la situación De estado Ya ni siquiera Ha fallido Sino Estado Que no existe Porque no existe Nada Entonces Nosotros tenemos Que tomar Las medidas Tenemos que tomar Medidas En la frontera Para que no pase De contrabando Mercancía ilícita Droga Armas Trata de personas Todo lo ilegal Pasa por ahí Que Los Consulados Dejen de ser Una búsqueda Para los consules Haciéndose Multimillionarios Dinero Que necesita El estado Dominicano Se va A los bolsillos De consules Para que Deje de haber Un negocio Con la tragedia De mujeres A parir A la maternidad O a nuestros Hospitales Para que se le ponga Régimen A los trabajadores Que vienen A trabajar Aquí En la construcción Y en la agricultura Básicamente Para que Ya La venta Informal El chilepeo Que antes era De los dominicanos Venta de maní Limpieza de vidrio De vehículos En las esquinas Venta de cualquier Chuchería Ahora ya son Los haitianos Que lo hacen Entonces Hay una especie Como de Invasión Latente Que se está Ejecutando Con La aprobación Y el contubernio De las propias Autoridades Porque si El gobierno Hace caso Emiso A todas las mafias Que yo acabo De mencionar Entonces Como dice el refrán El que calle Otorga Así que Ya es momento De que Dejemos de hablar Que vayamos A esos escenarios A proponer Otras cosas Otras cosas De ver como Podemos aprovechar Esos escenarios Para traer Inversión Extranjera Derecta Para encontrar Nichos de mercados En esos países Que son parte De esos conclaves Que visita El presidente De la república Pero no perder El tiempo Hablando de ti Porque eso No deja nada Y hay que tomar Medidas aquí Para que Nos respeten Porque yo reitero Obviedo Si yo Un simple mortal Lo sé Entonces No lo van a saber Los organismos De seguridad De esos países Desarrollados No ven No ven Los reportajes Que se publican En los periódicos Principales En las redes No ven Los videos Y las imágenes Que cuelgan Los propios Dominicanos De todas las barbaridades Que hay en la frontera Y en toda parte Con los haitianos Entonces Entonces Aquí internamente Es que tenemos Que tomar medidas Y luego No se Empezarán A respetar A nosotros Cuando ganan Pero Los dominicanos No están Relajando Y están deportando Y no están Permitiendo Que lleguen Que regresen Y han Formalizado Y están Respetando La ley La ley De trabajo Que dice Que es 80-20 Entonces Ustedes verán Como Las Los organismos Internacionales Y los países Desarrollados Actuarán En consecuencia Oirán El clamor Del gobierno Dominicano Pero mientras Todo sea Un relajo Mientras todo sea Hipocresía Despreocúpese Que no va a pasar Nada Mira tengo una Información Y es que el gobierno De Bahamas Ha ordenado A su personal Diplomático Salir de inmediato Una decisión De hoy viernes O cuando El sistema De seguridad Lo permita Dado el clima De violencia Que existe En el pueblo Haitiano Hasta el momento Había sido Una orden Voluntaria Y todo el Personal de la Embajada Decidió quedarse Pero según Las nuevas Instrucciones Deben irse A casa Tan pronto Las condiciones Lo permitan Según el comunicado Al ministerio De relaciones Exteriores De Bahamas En el caso Nuestro El tema Haitiano Debe estar Presente Y yo siento Que los Que los presidentes A la hora Del abordaje Es necesario Pero yo creo Que hay que decirle Al mundo Que estamos Haciendo nosotros Para preservarnos De la realidad Que está Aconteciendo allí Porque es evidente Que hay un comportamiento Que hay una realidad Internacional De desatención De indiferencia Frente a este hecho Canadá ha manifestado Alguna intencionalidad Pero no ha habido Solidaridad Ni respuesta Y frente a hechos Incluso de comercialización Porque cuando usted Oye que Llegan equipos De Canadá Haití Ni siquiera Es una colaboración Son ventas Que se están Produciendo Y nosotros Tenemos una realidad A la que no Igual Igual lo que está Pasando en Ucrania Estados Unidos Que está trabajando De ventaja Con su Hay que recordar El libro De Juan Bos Pero ahí hay Una complicidad Del propio mandatario Claro Claro Que el mandatario Lo que está sirviendo Es que su escenario Sea el centro Del enfrentamiento Con Rusia Pero evidentemente El pueblo ucraniano Lo que está sufriendo Está sufriendo Pero eso es A beneficio De los Estados Unidos Me entiendo Armas Indudablemente Que eso no tiene madre Y acorralando A la Unión Europea Que no tiene respuesta Bueno La guerra de Ucrania Va a hacer Que Estados Unidos Se recupere económicamente Indudablemente Ahora en el caso local Hay temas Para lo que no No pero tenemos Que ir a la pose Primero Ah ya nos vamos A la pose Entonces lo hacemos Lo hacemos Vamos a la pose ¿Qué pasa? No 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 ¡Gracias!